Nunca nosotros hemos mirado, hemos analizado el tema de los otros candidatos en función de beneficios o perjuicios para nosotros. Sí, lo que estamos absolutamente convencidos es que no solamente Massa y Macri, sino también Scioli, podrían o deberían hacer una interna entre ellos. Sinceramente son todos tan, pero tan parecidos. No solo son parecidos cuando uno los escucha y la propuesta que ellos tienen, porque en realidad disputan a ver cuál es el más reaccionario y sus ejes de campaña son los mismos. Eligen obviamente ir a bailar en la televisión con sus imitadores, pero no debaten políticamente. Sino que además los tres registran un antecedente muy común, que es haber formado parte de lo que para nosotros fue la década de la depredación social de la Argentina, que fue la década del 90, una década caracterizada por una apertura económica, las privatizaciones que dejaron en la calle 300.000 personas y todo lo que eso implicó, sino el germen de la corrupción política y pública en la Argentina comenzó con el menemismo. Lo digo sobre todo porque Raúl Alfonsín termina su gestión como presidente de la Nación después de sus seis años de gobierno, viviendo en la misma casa donde vivía el día que asumió como presidente. Murió varios años después en su misma casa. Con el menemismo comenzó ese germen de la corrupción que desgraciadamente se naturalizó de tal manera que acabamos de terminar ayer, antes de ayer, con la noticia de que la presidenta de la Nación en un año aumentó su patrimonio en 14 millones de pesos. No solamente que aumentó de una forma injustificada, imposible de justificar en un país como la Argentina en 14 millones, sino que nos cuenta desprejuiciadamente, obscenamente, que aumenta porque tiene plazos fijos y alquileres. O sea, plata puesta especulativamente sin generar puestos de trabajo, lo que define un modelo de país. En un país donde ellos han gobernado 12 años con todo el poder y las mayorías en las cámaras y no modificaron el sistema impositivo, por ejemplo, para que la renta financiera pagara impuestos. Hay que tratar de no equivocarse respecto a la consideración que nosotros hacemos de la elección PASO. La PASO es una elección de competencia interna donde los candidatos de una misma fuerza política discuten entre ellos quién es el que queda. Nosotros no tenemos esa discusión, por lo tanto, en agosto no competimos con nadie. Ellos compiten entre ellos. Y hay que evitar que la gente se confunda y tome la PASO como una primera vuelta. Porque el error es llegar a la primera vuelta pensando que es la segunda y ahí está el riesgo de lo que se intenta instalar como una idea de polarización, cuando además la composición del Congreso se va a resolver en la elección general de la primera vuelta. El día martes vamos a presentarlo oficialmente. Quien me acompaña en la fórmula va a ser Juan Carlos Pugliese, hijo. Un conocido nuestro, militante, junto con Margarita, conmigo de muchos años. Fue rector de la Universidad Nacional del Centro. Estuvo a cargo de temas universitarios hasta el 2005, desde el 99. Es de Tandile, una persona de una gran capacidad intelectual. Y aparte, bueno, estamos convencidos que representa también el segmento que de alguna forma Margarita estaba indicando, ¿no? Somos herederos de una cultura, todos los que estamos acá, que mamamos en el radicalismo, que no la vamos a canjear por una elección circunstancial. Así que yo estoy muy honrado de que me pueda acompañar y que, digamos, asumamos este compromiso con la gente, ¿no? Pero nosotros creemos que en la Villa del Conurbano y en otras se sintetiza la decadencia de los últimos 70 años en la Argentina y está vinculada a este tema de poco acceso a la educación y cuando se accede es de mala calidad. Cuando dice que ahí está el centro, digamos, no podemos seguir pensando que el tema de la seguridad lo vamos a resolver con más cárceles, como pasó en la época de Rucao, ni con más policía mal entrenado, que es una salida laboral más que una profesión, como está pasando ahora, porque cada vez vamos a necesitar más cárceles, más policía y en realidad hay que trabajar lo estructural, que es básicamente la educación de calidad y después, fundamentalmente, el gobierno de hacer una propuesta para lo actual, que es una complicación. Para hacer una definición clara, hacienda sin marca y alambres caídos. Van para todos lados. Y esto es la política, lamentablemente, de hoy y también lo señalo, una cosa es hacer política en los años impares y otra en los años pares. En los años pares parece que hay algunos que están más para la discusión filosófica, doctrina y demás y en los impares prevalece el interés, prevalece la difícil composición de las listas y es una realidad que hay que enfrentar. Pero nosotros tenemos la convicción de que en nuestro espacio se incorporan, acá hay gente que nos acompaña hoy que no lo había hecho nunca, que probablemente se sume a este esfuerzo común y compartido. Estamos en la absoluta convicción de que la nuestra tiene que ser una avenida ancha que incorpora a todos y en eso tenemos la seguridad de que vamos a ganar.